¡Wow! ¡Seis meses sin hacer esta sección! Vaya que si ha pasado tiempo para traerla de vuelta a la vida, ¿eh? Pero bueno, no es como que hayan pasado casi 15 años para hacerlo de nuevo o falta de nuevos contenidos ¿Verdad? ¡Criticas rápidas con Chimmy! El día de hoy, las series viejas de Televisa Chicos, este es un tema del cual quería hablar hace meses Cuando me enteré que los programas de Televisa de hace 14 años volverían a la vida Pero una de las razones por las que no lo hice Aparte de mi falta de consistencia Es porque no creía que el problema fuera tan grande O sea, sí era grande Tan grande como la edad de los actores de Televisa actualmente Pero no tan grande como la pena ajena que dan los animalistas ofendiéndose por el meme del conejo Ralph Sí, este chiste era completamente innecesario Pero no encuentro otro momento para quejarme del tema Así que lo suelto aquí sin más Yo tengo años sin ver la televisión para otra cosa que no sea fútbol Pero no fue así no hasta el día de ayer al cenar con mis padres Cuando le di una oportunidad a la televisión Y no a cualquier canal, sino a Televisa Y esto era porque estaban pasando vecinos Sí, vecinos en 2021 Lo que hace meses había llamado mi atención por lo, am... Ridícula que sonaba la idea de rehacer un programa que tiene 14 años desde su creación Ahora sería algo a lo que le daría una oportunidad Y... ¿Qué pasó? Bueno pues... Esto fue lo que pasó Sí, lo más notorio de cuando vuelves a hacer una serie que tiene más de 10 años desde su creación Es la edad de los actores Y a ver, no voy a hablar sobre si las series son buenas o no Ya que no he visto las nuevas temporadas y definitivamente no voy a verlas Lo único que diré respecto sobre este punto Es que al igual que el promedio de la mayoría de los mexicanos Crecí con este tipo de series Y al igual que la mayoría de los adolescentes mexicanos en el 2010 Mi primera experiencia cercana al porno fue la hora pico Y es que, a pesar de lo malas, ridículas, misóginas, homofóbicas O carentes de sentido que éstas pudieran llegar a ser La verdad es que tenían lo suyo y cumplían con su misión de entretener o hacerte reír Inclusive algunas de ellas llegaron a ser tan icónicas Que hasta memes de esas series se siguen utilizando hoy en día Es innegable el hecho de que ellas son parte de la cultura mexicana Podemos debatir si esta cultura es positiva o no Que no lo es Pero esa es otra historia Regresando al punto anterior El problema real que yo tengo con este tipo de decisiones son dos Número uno, la incomodidad que me genera el ver actores interpretando papeles que hacían hace más de 10 años Sobre todo a los actores que tienen 50 años o más Y número dos Que independientemente de si estas series por alguna razón te parecen buenas o no Siguen demostrando por qué la televisión en México se murió hace mucho Así que desglosemos estos dos puntos y comencemos por la edad de los actores Insisto, ver actores interpretando papeles que hacían hace más de 10 años No solo no vuelve a ser lo mismo sino que es incómodo de ver No importa la edad que tengas Súmale 14 años más y definitivamente tienes otro personaje distinto Por ejemplo, Benito era un niño inocente de como 7 u 8 años Y de repente das un salto temporal en el que ya tiene más de 20 y es más feo que el hambre Martina López era una morra de 16 o 17 años que actuaba como niña fresa Y ahora ya es una chavo ruca arriba de 30 que da cringe a hablarlo de esa forma Germán era un chavo ruco de 35 años que daba risa porque parecía el clásico tío chido Y de repente ya es un ruco que está a meses de cumplir 50 Frankie Rivers era un director de cine fracasado con más de 50 años que daba risa Y ahora son los restos de un director de cine fracasado con 70 años que apenas si puede hablar y mantenerse de pie Plácido López ya era un señor Godín de más de 60 años que trabajaba para mantener a su familia Y de repente ya es una momia de más de 70 que sigue trabajando para mantener a su familia Cuando a esa edad ya debería de estar pensionado esperando la muerte Y don Arnoldo a... a... mejor así dijémoslo Por favor no se nos vaya De nuevo no importa que edad tengas porque los problemas para un personaje de una serie no son los mismos cuando tienes 40 que cuando tienes 55 Y está bien supongamos que quieras adoptar tus personajes a las épocas actuales y problemáticas actuales Oh no de nuevo el problema es su jodida edad Porque ver a dinosaurios interactuando con la tecnología es incómodo y da pena ajena Y sobre todo cuando viene de una televisora que ya de por sí hace ver incómoda y con pena ajena La tecnología en jóvenes de 15 a 20 años Solo vean esto Comparen el antes y el después de estos personajes y díganme si no les parece extraño e incómodo de ver Televisa creí que habías evolucionado y dejado atrás las prácticas de los 90 cuando trajiste al chavo del 8 de vuelta porque no tenías más ideas Y para quien no lo sepa el chavo del 8 inició en 1971 o sea más de 20 años duró con esa serie Ah y esa serie se sigue transmitiendo de vez en cuando en Televisa o sea hablamos de una serie con 50 años al aire en México Por lo que podríamos casi asegurar que cuando sea el 2051 y nosotros tengamos más de 50 años Aún estaremos viendo los capítulos de vecinos y una familia de 10 que se grabaron del 2017 y se siguen grabando en 2021 De ese tamaño es el problema con la televisión en México Lo que me lleva al siguiente punto La muerte de la televisión mexicana Miren yo soy de los que duda siquiera que en algún punto la televisión mexicana haya tenido vida realmente Y de ser así lo que tal vez nunca tuvo o tuvo muy poco fue humor inteligente Series interesantes Algo que consumir que no fuera comedia barata Porque mientras en el extranjero han tenido series como Breaking Bad, Game of Thrones, House of Cards, Mad Men, How I Meet Your Mother, etc, etc, etc En México hemos tenido joyitas como la escuelita VIP, la hora pico, 40 y 20, nosotros los guapos y la que no podía faltar, la rosa de Guadalupe Y es increíble la abismal diferencia de contenidos y mentalidades entre la gente de afuera y nosotros Porque mientras para muchos de los gringos series como The Big Bang Theory o The Walking Dead son basura directamente No estoy bromeando, esto es en serio, para muchos de ellos estas series ya no valen la pena En México tal parece que necesitamos otra temporada de una familia de 10 con actores que apenas si pueden moverse ¿Quieren ver ejemplificado mi punto? Bueno, solo vean los números de audiencia de la temporada 10 de The Walking Dead En promedio es de 3.5 millones de espectadores Iniciando en 4 y terminando en 2 Mientras que las 4 temporadas recientes de una familia de 10 y vecinos son en promedio de 3 millones Así es, una serie como The Walking Dead que para los gringos ya es basura Tiene los números de las series más populares de México Lo cual no solo demuestra la diferencia de calidad de contenido entre nuestras series y la de los extranjeros Sino que algo muerto en Estados Unidos son los números de algo exitoso en México Y esto por consecuencia hacen que puedan seguir existiendo Y mientras sean redituables para Televisa Pueden seguir preparándose para otras 6 temporadas de vecinos Con Germán usando ombliguera en silla de ruedas a los 80 años Y eso es todo por el video de hoy Si te gustó puedes darle like en el botón de aquí abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete Y si puedes ayudarme compartiéndolo hazlo, te lo agradecería muchísimo Síganme en Instagram y en Twitter como ArrobaChemicabrera Y usa mi código de creador en Fortnite, chimichango83 O en toda la tienda de Epic Games Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho y adiós ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.